Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En punta del este Uruguay, el alcalde de Marinilla, Edgar Villegas, recibió el premio latinoamericano al buen gobierno en la categoría Nacional Colombia, un galardón entregado en el marco de la decimosegunda cumbre hemisférica de alcaldes y gobiernos locales. Cornare, con apoyo del municipio de San Rafael, la Secretaría de Minas, el Ejército y la Policía Nacional realizaron un operativo de implosión de la mina Las Camelias, donde hace algunos días quedaron atrapados cuatro mineros. Tras una inversión de 235 millones de pesos, un grupo de 36 policías de Río Negro fueron dotados con bodycam, unas cámaras que permitirán grabar y transmitir al tiempo real los procedimientos efectuados por la Fuerza Pública. En redes sociales está circulando un video donde se observa un enfrentamiento entre la policía de La Ceja y algunos ciudadanos de esta localidad. Los hechos se presentaron cuando al parecer las autoridades realizaban labores de prevención enfocados al control de la actividad conocida como Gravity Bike.